La Escuela de Energías es una de las iniciativas del Plan de Vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa. El proyecto de la escuela es una formación itinerante, que nosotros le llamamos, porque nos acercamos a los servicios sociales, a los ayuntamientos, y damos formación a sus profesionales, que son los que atienden a familias, para ayudarles a entender su factura, a optimizar esa factura, y también hábitos de consumo eficiente. La Escuela de Energías inició su actividad en el año 2017 y empezamos por tres comunidades autónomas, donde tenemos gran parte de nuestros clientes, Madrid, Cataluña, Galicia, y enseguida hemos empezado también en Valencia e iremos a Castilla y León y Castilla-La Mancha. Con la idea de llegar a unas 2.000 personas, 2.000 y pico personas, durante todo el año 2018. La Escuela de la Energía se integra dentro del Plan de Vulnerabilidad de la Fundación de Gas Natural Fenosa. El objetivo es, como ya hemos dicho, llegar a los usuarios más vulnerables, que puedan necesitar un poco de soporte en cómo ajustar sus consumos de energía y, por lo tanto, minimizar el coste de las facturas, tanto de electricidad como de gas. Siempre dirigimos la sesión a lo económico. Entonces, cuando empiezas a desarrollar lo que te están cobrando, van mostrando interés, el por qué esto, el por qué lo otro. Entonces, ahí cuando das números e importes exactos, que les van a repercutir en sus facturas, pues eso les llama mucho la atención, por supuesto. La sesión de hoy m'ha semblat muy interesante, sobretot por ayudar a entender la factura, cuando ves un baño de números y no sabes bien bien de dónde surten, y al menos ayuda, ayuda a entender esto. Y también, por saber a casa, mirar cómo reducir esta despesa, cómo utilizar los electrodomésticos y al final, que esto se nota a la factura. Me ha parecido muy útil y nos ha dado consejos que podemos utilizar en casa. Creo que mi casa puede ser más eficientemente energética. Desde mi punto de vista, por supuesto, veo que las valoraciones son muy positivas. Siempre una u otra persona puede recoger unas pautas de mejora o ciertas medidas de optimización en la factura. O sea que al final, todos se ven beneficiados. Tot m'ha semblat útil, tant el tema de la factura en sí com els consells que ens han donat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!